¿Qué es la vida cotidiana de los rusos? Atrapados en sus fronteras y si les gusta este contenido no se olviden de ayudarnos con un like a este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también recuerden que tenemos unas membresías con una cantidad de contenido exclusivo, 6.000 años de historia en un mismo lugar a través de cursos y conferencias. Los rusos o mejor dicho, el estado ruso tiene también unos hábitos que ni los zares ni la revolución rusa ni el fin del comunismo han logrado borrar. Y no me refiero al hábito de vigilar con precaución a su propia población, cosa que todos los estados del mundo hacen de una u otra manera, sino a uno aún más explícito y poco conocido en el mundo. Se trata del pasaporte interno, un documento que para nosotros tiene validez de las fronteras para afuera y que en Rusia también tiene sentido de las fronteras para adentro. Los rusos tienen dos pasaportes, uno para cuando salen del país y otro cuando están en su patria, al punto que son a veces extranjeros en su propio suelo. No se les haga extraño que estas cosas sucedan en Rusia, país de todas las paradojas, porque se trata del estado más grande del mundo, con un inmenso territorio que llegó a ser alguna vez un sexto del planeta Tierra y que ha influenciado de manera considerable la relación que tiene el gobierno con su población. Después de todo, la historia rusa y la experiencia horripilante del gulag están ahí para recordarnos que los rusos han sido en varias ocasiones exiliados en su propio territorio. Y es que un ruso no puede vivir en una ciudad o en un determinado territorio si no se registra ante la policía y demuestra que tiene algún lazo que lo una con su lugar de residencia. Es decir, se trata de una especie de dirección fiscal con la diferencia que si uno pasa más de tres días en otra ciudad sin avisarle a la policía, corre el riesgo que lo detengan, le pongan una multa y hasta lo devuelvan a su ciudad de residencia. Es, curiosamente, el mismo régimen que tienen los extranjeros cuando llegan a Rusia. Los rusos saben que deben tener siempre a la mano su pasaporte porque a veces la policía lo pide en las calles, a las salidas del metro o en las estaciones de tren. Y entonces los rusos inmediatamente entienden que cuando uno de esos agentes del estado los mira fijamente a los ojos, haciendo un perezoso saludo castrense, deben presentar el pasaporte donde se encuentra la ciudad donde está registrado el individuo, su libreta militar, el estado civil y otros datos personales, cuántos hijos tiene, por ejemplo. En otras palabras, es como si un habitante de una ciudad en un mismo país de América Hispana tuviera que presentarse ante las autoridades de otra ciudad en el mismo país si se quedara más de tres días en ese lugar. Y es ahí la gran paradoja de Rusia. Que entre más territorio tiene, más pretende controlar la manera como se desplaza su propia población. El tamaño de este país puede ser al mismo tiempo sinónimo de una libertad absoluta, porque prácticamente no tiene fin, y de manera quizás contradictoria e inexplicable, por esa misma razón puede ser también una cárcel. Toda esta historia del pasaporte interno tiene una razón de ser, un pasado que ayuda a entender su extraña existencia en una sociedad contemporánea y europea como la sociedad rusa. Resulta que antes de la revolución rusa y durante buena parte de su historia, la gran mayoría de la población rusa vivía en la servidumbre. Una condición parecida a la de la esclavitud en la que la gente o las almas, como se les decía entonces a los campesinos, eran un bien económico del señor, del noble local que podía vender sus siervos como cabeza de ganado, cosa que nos muestra de manera magistral Gogol, el escritor en su libro más famoso, Las Almas Muertas. Luego, cuando la servidumbre por fin fue abolida en 1861 por el zar Alejandro II, el zar liberador, la principal preocupación de las autoridades zaristas era ahora prevenir una revuelta masiva de campesinos y sobre todo una fuga descontrolada de la población luego de saberse liberada. Por esa razón, instauraron un pasaporte interno que limitaba de cierta manera la manera de circular las personas y evitaba que regiones enteras quedaran desiertas. Al final de cuentas, ninguna de las dos cosas sucedió, porque ni el país entró en crisis, ni los campesinos huyeron a ninguna parte, pero el Estado mantuvo el sistema para controlar a la gente. Con el estallido de la Revolución Rusa y la llegada de los bolcheviques al poder, ese pasaporte fue parcialmente eliminado, pero la dicha duró muy poco tiempo, porque menos de 15 años después, en 1932, José Stalin volvió a instaurar los pasaportes internos, y eso hasta nuestros días. Una medida que los rusos recuerdan como la segunda servidumbre, y que alimenta de cierta manera la extraña relación que tienen con su madre patria. De manera que los viejos hábitos son muy difíciles de cambiar, sobre todo en Rusia, en donde el territorio ha forjado la cultura misma del país, y donde la inmensidad de sus paisajes hace sentir a cada persona como el más diminuto y débil de los seres. Si les gustó este contenido, apóyennos con un like a este video, y no se olviden que tenemos nuestras membresías que dan acceso ilimitado a nuestros cursos y conferencias en vivo y en pregrabado. Gracias a todos. Chao, chao.